Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, acá estamos en la primavera. Ya vamos a ver un poquito la evolución de los almácigos. Acá tenemos las lechugas, que ya están saliendo creciditas lindas. También las albahacas salieron. La selga de penca roja. Y bueno, ya están los tomates y algunos de los ajíes que habíamos puesto. Todavía nos queda por salir el campanita, que no salió, pero los demás en sí ya están. Así que bueno, vamos a repicar un poquito de estas plantitas. Acá tenemos nuestra herramienta que la usamos bastante seguido, que es un tenedor. Y vamos a sacar alguna de estas lechuguitas. Esta era la maravilla a cuatro estaciones. Lo que vamos a hacer es, lo voy a desarmar un poquito. La saco, fíjense, con bastante del sustrato que viene. Y la vamos a ir poniendo en estas bandejitas, para ir poniéndolas de a uno. Llenando bien el sustrato hasta arriba. Siempre dejando libre la parte del medio de la plantita. Y yo lo pongo en este costadito, porque me queda más libre todo el agujero para poner el sustrato. Fíjense, está bueno que salga así, con bastante sustrato. Así que la planta no sufre nada. Y la ponemos ahí. Y ahí estamos, entonces, con otra de las plantitas. Ahí va quedando repicada la lechuguita esta de cuatro estaciones. Bueno, ahí quedaron estas lechuguitas repicadas. Así le mejoramos, le renovamos un poquito el sustrato. Le dimos la distancia, como para que crezcan un poquito más separadas. Y nos damos tiempo, todavía, para preparar el suelo de nuestro cantero. Así que ahí repicamos ya, entonces, estas lechuguitas. Maravilla, cuatro estaciones. Ahora, entonces, vamos a seguir con las otras lechuguitas. Esta, las de manteca. Ahí están, también las vamos sacando. Tratando de que salga toda la raíz con un poquito de sustrato. No sufre para nada. Les damos espacio. Que vayan creciendo, mientras terminamos con los cultivos de otoño e invierno. Y vamos preparando el cantero. Bueno, el sustrato que estoy usando en este caso es compost. Es bien maduro. Y lo estamos haciendo en un día especial. Está nublado. De todas maneras, todavía lo podemos hacer con un poco de sol. Porque no está tan fuerte el sol todavía. Pero bueno, más adelante, esto hay que hacerlo como ahora. Un día nublado o en un lugar ubicarse a la sombra. Y después ponerlos a la sombra hasta que se recuperen un poco, ¿no? Pero hoy se puede hacer acá, porque está nubladito. Bueno, esta la terminamos. Y vamos a seguir pasando algunos tomatitos. Bueno, acá vamos a sacar algunos de los tomatitos, ¿eh? Vamos a empezar con el cherry redondo amarillo. Muy gauchito este tomatito. Así que, bueno. Ahí lo vamos a ir ubicando. Le podemos enterrar un poquito el tallo al tomate. Así que lo vamos a dejar más cerca de los cotiledones. La mitad del tallito se lo vamos a enterrar. Ya le están saliendo las hojitas verdaderas apenas. Así que, bueno. Ahí estamos repicando los primeros tomates. Entonces, acá nuestro clima es bastante frío. Quizás en Buenos Aires o más al norte, ya los plantines de tomates ya están más grandes. Pero bueno, acá tenemos todavía temperaturas muy frías. Por eso los tomatitos están tan chiquitos. Tenemos que esperar un poquito más nosotros. De todas maneras, también tenemos que esperar un poco más para poder plantarlos en el cantero, porque es una zona más fría. Bueno, estamos terminando entonces de replicar estos tomatitos. Y salieron unos cuantos. Entonces, en esta bandeja tenemos 50. Así que, le aviso por acá a mi amiga Dani, que vamos a tener bastantes tomates para repartir. Bueno, tenemos entonces lista esta bandeja de tomatitos. Yo después voy a hacer los otros. Así que, ahora, bueno, esto lo vamos a regar y va a ir para el invernadarito. Bueno. Listo entonces con el repique de estos plantines. Yo voy a seguir haciendo los demás. Bueno, ya terminamos entonces de hacer el repique de los tomates y algunas lechugas. Dejamos los ajíres que todavía están chiquitos y las albahagas que también están chiquitas las dejamos para más adelante. Así que, bueno, ahora un poquito de agua con la regadera que riega fino y esto queda listo para ponerlo en el invernaderito o, bueno, en una galería, en un jardín de invierno que había protegido del frío. Pero, bueno, ya de a uno y de acá lo podemos plantar directamente o repicarlo a una maceta del 10 o a una del 12, que es un poquito más grande. Así que, listo. Por ahora, los plantines los dejamos así y nos vamos a ver las trampas para la mosca de la fruta a ver qué pasó. Bueno, acá estamos en las trampas para la mosca de la fruta y no sé si se nota pero ahí están flotando unas cuantas moscas de la fruta. Así que nuestras trampas están funcionando. Esas mosquitas, si no después hacen que nuestra fruta tenga bichos. Así que, bueno, ahí están las trampas funcionando y vamos a ver que ya no, acá el durazno todavía no tiene bastantes pétalos pero dentro de poquito ya cuando se le caigan algunas florcitas más las vamos a pulverizar. Pero vamos a pulverizar que se le cayeron los pétalos ya a los ciruelos y a un otro arbolito. Ahí vamos para allá. Bueno, acá estamos en el damasco y acá ya se le cayeron todos los pétalos. Así que vamos a pulverizarlo con jabón potásico más aceite de ním. Son 20 centímetros cúbicos de jabón potásico más aceite de ním por litro de agua. Así que bueno, acá que se le cayeron los pétalos las trampas las dejamos ahí y no les da nada. Pulverizamos el arbolito. Bueno, acá estamos en el ciruelo. Ahí también se le cayeron los pétalos y lo pulverizamos para evitar los bichos adentro de de las frutas. A ver cómo está la trampa para la mosca. Acá algunas también se ven flotando. A ver, ahí se ven, eh. Flotando las moscas. Así que bueno ahora sí terminamos de pulverizar el ciruelo y bueno, a esperar a ver qué pasa. Por ahora entonces nada más nos vemos la próxima.